Calamar, langostinos, tallarines, utilizaremos bacon, guindilla cayena, pimiento rojo, ajo, cebolla, también queso, perejil fresco, tomate y nata. Dorar en una cacerola con virgen extra las cabezas y caparazones de los langostinos, retirar y desechar. En el aceite anterior, comenzar a freír el bacon cortado en dados, agregar la cebolla, el pimiento rojo y los dientes de ajo, todo picado. Añadir de manera opcional una guindilla cayena y dejar cocinar brevemente. Mientras tanto, limpiar el calamar, cortarlo en pequeñas porciones y añadirlo a la cacerola. Mantenerlo al fuego unos minutos. Picar los tomates y añadirlos a la cacerola. Por otro lado, picar abundante perejil y rallar queso. Una vez que el tomate esté frito, apartar y reservar. En la misma cacerola, verter la nata junto con los cuerpos de los langostinos y dejar unos minutos a fuego medio-alto. Finalmente, cocer los tallarines en una cacerola con abundante agua y sal.